y habiendo terminado ya el diagrama y habiendo hecho la parte de arriba de la membrana con las líneas vamos a continuar armando la parte de abajo de la membrana vamos a ver aquí está listo ya la parte de arriba con las líneas de salida las seis líneas con los seis colores vamos a proceder a armar la parte de abajo de la membrana y hacer las líneas para después de hacer la conexión en la tarjeta de control ya aquí pusimos la primera salida de la parte de abajo de la membrana un cable negro es una secuencia que ya yo la tengo hecha para guiarme en qué es de orden van las salidas esta es la salida aquí dice que la azul de la parte de abajo están son estas tres y está debajo que estaría aquí estas tres y está aquí en la parte de abajo para empezar a armar las líneas de la parte de abajo de la membrana y aquí sacamos la segunda línea que es este cable blanco que son las los pulsadores que están marcados en rojo son aquí están los rojos vienen unidos entre sí y vienen aquí estos tres de aquí y este de aquí y salen con el cable blanco la segunda línea y cable negro la primera línea de la parte de abajo de la membrana vamos a seguir sacando las líneas aquí tenemos ya la otra línea que sale con cable morado dice que corresponde a los pulsadores marcados en verde están aquí la tercera línea de la parte de abajo de la membrana son cinco pulsadores que deben ir unidos entre sí y salen por esta línea que es la línea morada y aquí colocamos la cuarta línea que sale en cable gris corresponde a los pulsadores marcados con amarillo en el diagrama están aquí cuarta línea dice que son los pulsadores marcados de amarillo son cinco aquí los pueden ver y sale aquí en este cuarto en el alambre gris vamos a a colocar los dos que faltan las dos líneas que son el naranja y el café y aquí tenemos las líneas listas la última que es la línea número 6 de la parte de abajo de la membrana y esta que sale por este cable blanco que es la número 5 y ahora lo que queda es conectarlas a la tarjeta para probar a ver cómo quedaron las líneas listas aquí está la línea número 6 corresponde al pulsador marcado con café y la línea número 5 que corresponde al naranja los pulsadores marcados con naranja que son 5 vamos a hacer una conexión a la tarjeta de control para este probar a ver cómo quedaron las líneas y aquí quitamos el conector de donde venía la membrana limpiamos la zona aquí para empezar a colocar el cableado es lo que vamos a hacer inmediatamente aquí ya se empieza a colocar las líneas el conector en el orden en que se pusieron los cables la primera línea dice que es el azul la segunda rojo, verde, amarillo, naranja de la parte de arriba de la membrana que es la que va en esa posición vamos a seguir colocando los cables bueno ya aquí se hicieron las conexiones en el orden en que hemos quedado con los cables todas las líneas están conectadas vamos a hacer una prueba para ver si trabajan bien los pulsadores y si no para corregir cualquier error que haya quedado vamos a colocarle el cable de la corriente y hacer la prueba bueno ahora sí vamos a hacer la prueba aquí vemos que la membrana está funcionando dice que la primera arriba es popcorn, palomitas de maíz vamos a probar a ver ahí está ahí está 2 minutos 10 para las palomitas de maíz y esta sería aquí resetear vamos a ver si funciona ahí está se resetea vamos a ver los números dice que son 1, 2, 3 aquí arriba 1, 2, 3 está bien reseteamos otra vez sigue aquí 4, 5, 6 se resetea 7, 8, 9, 0 reseteamos y bueno lo que es es el timer vamos a ponerlo 10 segundos se resetea está bien y las otras de arriba dice que esta aquí es pixa vamos a resetear nuevamente con el tiempo está bien reseteamos y esta aquí sería papas ahí está 4 minutos y se le va a estar pero como no está la membrana conectada no va a funcionar se resetea todas las teclas están trabajando bien y descongelar 4 minutos volvemos a resetear ya todo trabaja bien vegetales ahí está 4 minutos reseteamos vamos a ahora lo que queda es emparejar los pulsadores para montar la parte de encima para que ya quede la membrana lista vamos a hacer eso primero y ahora la mostramos ya completa ya una vez que hicimos la tarjeta ya está montada utilizamos la la parte antigua de la membrana para rellenar y que los botones no queden este muy encima para que no se bloqueen vamos a colocar la parte de arriba de la membrana y luego mostramos y probamos otra vez bueno ya una vez que pusimos la parte de arriba del de los números vamos a probarla a ver cómo cómo está trabajando y ahí vemos que trabaja bien vamos a a resetear presionamos palomitas de maíz ponemos a funcionar detenemos probamos los números uno y queda lista la membrana así que si les gustó el video y les es de alguna ayuda denle manita arriba y si pueden se suscriben y comparten el video muchas gracias